Luego de estas disposiciones adoptadas por el Ministerio del Interior en conjunto con el Ministerio de Salud, el alcalde de Cali ya se pronunció. Jefferson Bolívar, ¿qué dijo el mandatario y qué dicen los caleños? Daniela, pues el alcalde dijo que ya existían unos compromisos de apertura, especialmente en el centro de Cali y en los centros comerciales de la ciudad. La ciudadanía está dividida, unos porque dicen que es necesario para evitar mayor propagación del virus y otros porque dicen que el tema de la falta de dinero y el hambre no da espera. Llega tarde, porque nosotros somos conscientes de la situación de Cali y hace dos días decretamos una alerta naranja. Por eso hemos cerrado la Galería Santa Elena, hemos decretado toque de queda y ley seca en zonas de altísimo contagio y hemos relanzado ante el ciudadano programas de autocuidado y responsabilidad. Pues la verdad se debería de hacer porque pues a pesar de todo eso, pues siguen habiendo bastantes casos. Igualmente también, pues sería algo bueno para que la misma ciudadanía tomara conciencia. La gente necesita comer, necesita trabajar, o sea, necesita llevar el sustento para sus casas. O sea, las personas que están, o sea, las personas que no están de acuerdo probablemente son personas que tienen dinero en sus cuentas. Miren, y es que ya fue decretada la alerta naranja en toda la capital Vallecaucana y el toque de queda y la ley seca en sitios sectoriales donde hay mayor número de contagios. Información desde el oeste de Cali, Jefferson Bolívar, Noticias Caracol.